Bueno, muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos. Una vez más estamos aquí para poder en este día tan pero tan especial, 12 de diciembre, para celebrar el gran día de la comunidad, la Iglesia Bautista del Faro, les da la bienvenida y como verán es un día tan pero tan especial que tenemos la presencia aquí de la banda de música del Servicio Penitenciario Bonaerense. Tenemos aquí entre nosotros al subdirector profesor Gustavo Moravito que van a comenzar entonando las estrofas del himno nacional argentino. Le pedimos a todos por favor nos ponemos de pie y vamos a entonar las estrofas del himno nacional argentino. Profesor. 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 Hay alguien conocido por aquí. ¿Hay borrachis todavía?